Las noticias en la televisión pública, la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la nueva vacuna contra el coronavirus, vacuna rusa Sputnik V, así lo informó oficialmente la Argentina, de esta manera, llegarán entre diciembre y la primera quincena de enero. De acuerdo lo que anunció el propio presidente Alberto Fernández en una premisa concedida para Sputnik, quien detalló además que la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, viajó a Moscú para concretar la adquisición de estas 25 millones de dosis de la vacuna, un acuerdo alcanzado con Rusia que tuvo lugar entre el 16 y el 26 de octubre. Las primeras 10 millones de dosis llegarán al país en diciembre y el resto en los primeros días de enero. La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Centro de Investigaciones Gamaleya y se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos. Inclusive, se han pedido a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud la preclasificación.